Esto surge ya hace un tiempito atrás, donde la idea era de ver si podíamos llevar adelante lo que es el autocine. Cuando pasamos al distanciamiento, entonces decidimos implementarlo, proyectamos la película Toy Story 4. Nosotros tenemos un predio comunal, cuenta con una cancha de fútbol, es ahí donde se desarrolló el evento. En lo que es el parapelotas, colgamos la pantalla, proyectamos con un proyector nuestro que teníamos. Bueno, por ahí un poco el dato más curioso es que el sonido lo sacamos por frecuencia modulada, por una FM de un amigo acá de la localidad. Ah, o sea que las personas estaban en sus autos, veían y escuchaban a través de la radio. Exacto. Aparte, uno de los puntos del protocolo era que la gente no podía descender del vehículo. Y entonces, bueno, cuando íbamos, iban llegando, los íbamos ubicando. En cada auto, entre auto y auto había unos tres metros. Y después, bueno, dentro del auto, las familias se podían llevar lo que querían. Así que pochoclos y gaseosas se llevaron arriba del auto. No me quiero imaginar cómo deben haber terminado esos vehículos con los chicos arriba. Pero bueno, la verdad que muy contentos. Se desarrolló todo de manera normal. La gente respetó muchísimo los protocolos. Era únicamente para gente de la localidad. No podía venir gente de afuera. ¿José, hubo muchos autos? Y nosotros teníamos por protocolo presentado hasta 40 vehículos. Dejamos entrar 40 vehículos. Y entonces, ante este éxito, están proyectando, valga la redundancia, proyectar otras películas. Claro, en realidad, estamos tratando de hacer una encuesta para ver qué es lo que la gente quiere ver. Y está entre Hawker, La Odisea de los Giles y El Robo del Siglo. Entre esas tres películas, la más votada nosotros se la publicamos. La entrada es libre y gratuita. Y bueno, por ahí es un momento distinto. Algo que, por lo general, siempre mirábamos en las películas, ¿no? Pero hasta para mí fue lindo, fue diferente. Uno lo vive ahí y vos decís, mirá dónde estamos. ¿Sabés qué, José? Esta pandemia está provocando cosas inesperadas. A tal punto que hemos vuelto atrás, ¿no? Porque el autocines de hace tantos años, hoy por hoy, viste, los cines con toda la tecnología, 3D, 4D. Y fíjate que finalmente terminamos disfrutando de esto que disfrutaban nuestros abuelos. Sí, tenés razón en eso. El hecho de por ahí de vivir lo que a lo mejor tus abuelos te contaban es aún mayor la satisfacción de poder llevarlo adelante, ¿no? Seguro, seguro. Por eso lo refería. Felicitaciones por esta iniciativa y, bueno, por muchas funciones más. Bueno, muchísimas gracias. Si bien no es la idea de instalarlo en el tiempo, pero sí por ahí distraer a la gente. Y es una forma de agradecerle a la gente que en su casa hace el esfuerzo de quedarse, respeta las normas. La verdad que, bueno, uno apunta también a devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad le da a uno, ¿no? La sociedad. ¡Gracias!